... Nos abre las puertas de Santa Cruz el moderno auditorio de televisión en la obra del reconocido arquitecto Santiago Calatán Integrado en el Parque Marítimo de César Manrique este edificio conjuga la utilidad con la belleza de sus formas Los santacruceros lo consideran ya uno de los símbolos de su ciudad Aquí se celebran importantes representaciones ojalísticas y espectáculos musicales El Centro Internacional de Ferias y Congresos que también lleva la firma de Calatrava preside la avenida de la Constitución Llama la atención su gigantesca columna vertebral un poderoso doble arco de 150 metros el óptimo La historia de Santa Cruz está íntimamente ligada al desarrollo de su puerto gracias al cual asumió la capitalidad de la isla En sus muelles se encuentran cobijo los enormes trasatlánticos que cada día llegan a la ciudad Desde el aire se presenta como una obra faraólica Hoy más que nunca el puerto de Santa Cruz sigue cumpliendo su función de conectar a los tinerzaños con el resto del mundo La sede de la residencia del gobierno representa la esencia original de nuestro archipiélago En su construcción se utilizaron piedras procedentes de todas las islas Sus cuatro plantas recuerdan los diferentes estratos de un porta Abandonamos la capital de la ceña por la autovía del norte cruzando la pista del aeropuerto de los rodeos otra de las puertas de accesorios Nos dirigimos ahora al puerto de la cruz El lago Martianez fue concebido por César Manrique en 1970 Las palmeras los cardones y la lava volcánica lo convierten en una extensión del paisaje de la isla La arriesgada apuesta del artista fue compaginar el arte y la naturaleza con el imparable desarrollo turístico Los adultos a candidatos de la punta de Teno en el nadoeste de Tenerife están protegidos por dos vanos Lo más antiguo dejó de funcionar en el año 1976 Por encima de los 2.400 metros de altura a los pies del peide se encuentra el observatorio astronómico de Izaño Inaugurado en 1970 constituyó la primera estación astrofísica de la archipiélago Una magnífica obra levantada por el hombre para acercarse un poco más al cielo ¡Suscríbete al canal!